Hola suscriptores, nos encontramos acá con nuestra pescable y querida Yajaira. Vamos a hacer una mini entrevista y pues muchos suscriptores me estaban preguntando Yajaira, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué presentaciones vienen? ¿Cómo nos puede contar, Yajaira? ¿Cómo se ha sentido esta semana? Estoy muy cansada porque a veces no paramos, solo 15 minutos descansamos. Pero hoy queremos descansar este día, ¿verdad? Y tenemos varias invitaciones para el Día de la Madre, tenemos una para el 7 y para el 8. Tenemos indicaciones en la mañana y en la tarde vamos a ver si estamos en el parque. Nos quieren alejar, vamos a trabajar en el parque también. Perfecto, Yajaira. Dígame, Yajaira, ¿cómo se ha sentido usted el cariño de las personas estos últimos días, estos últimos meses? ¿Cómo siente usted que le ha respondido la gente? Ay, bien, para mí tengo un público, no puedo, un 10. Y no somos quien es el sur de la hogar, esto sale de la frontera. En el norte de América, Sur de América, Centroamérica, bien linda la gente me manda salud. Yo creo que sin conocerme me mandan palabras de agradecimiento. Yo me siento realizada por la verdad de ver qué linda mi gente, cómo me quiere. No me mandan miles ni cajones ni nada, pero por lo menos recuerdo que lo mejor es la amistad que el dinero. Es lo mejor. Exacto, verdad. Es lo mejor que me va a tener amistades, yo siento que es linda mi gente, le mandan salud. Yajaira, le vamos a dar un regalito, por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea. Y mire, anda luciendo el reloj que le mandó Mia Lucy Roda, mire su reloj verde con su bolsita verde. Excelente, saludos a Mia Lucy ahí para ustedes. Yajaira, muchos me han preguntado, ¿yajaira ya se vacunó? ¿En realidad ya se vacunó, yajaira? Sí, que me quería vacunar porque no quería volver con él, ni rana, ni saco, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer, verdad. No lo voy a hacer porque si en casa se me... Y ahí se envía a él que yo quería ir vacunada. Exacto. Las dos vacunas. Como que dan un carnet, pues. Sí, dan un carnet, sí. Y porque ella está en una plaza pública y está en un trato con las personas, o sea, tiene que vacunarse, ¿verdad? Ya como no puede volar de internet ustedes, le digo, así que voy a ver si me lo buscan. Digo, me digo que él me lo iba a buscar, a ver si se sacaba cita o me iba de un solo a El Salvador, a lo que está en el Salvador. Ahí la están poniendo, sí. Es que ya oigan, escribió su rectora, ella dijo que se va a vacunar. Sí, me voy a vacunar. Ya Jaira, fíjense que muchas personas en los comentarios de los videos ponen, qué energía de señora, admirable a su edad. Yo con cuarenta y tanto ya no puedo, que me duele aquí, que me duele la coluna, que me duele la rodilla. Y ella tan ágil, que se ve, se ve tan ágil, da vueltas y no se marea y todo eso. ¿Qué mensaje le puede dar a estas personas que tal vez no se pueden sentir deprimidas porque quizás las arquejan las rodillas, un dolor? Correcto, sí. Sí, recuerden que las enfermedades, pues no todas tan como yo, de que a veces salió hasta ahorita en el nombre del señor. Y de que incita, pues que me tenga sana. Le pido, pues, porque veo muchas señoras que se les ha salido el hígado de la cótula, otra de la coluna, claro, como van a bailar. Pero son enfermedades que se llevan, ¿verdad? Pero las que puedan hacerlo, que no estén enfermas, que bailen, que bailen. Y es una terapia, es terapia, para empezar, usted deprimida, cuidando nietos y todo. ¿Usted padece alguna enfermedad, Jaira? No, gracias a Dios. Ni diabetes, ni hipertensión. Hasta ahorita me hicieron un examen, me dijeron que no tenía nada. Porque una señora que se mantiene con una agilidad increíble, ¿verdad? Entonces las personas, al verla a ella con esa energía, las motiva, dicen, comentarios así, miren, estamos en cuarentena y todavía en algunos países, pero ver a Jaira nos distrae. Me siento mal, dicen otros, pero al ver a Jaira nosotros nos sentimos con ánimo. ¿Qué señora nos inyecta energía? Así es que ya, Jaira... Eso es lo que trato yo, que la gente pues se anime, pues lo hago como, no sé, como diversión para la pobre gente. Porque la verdad que no todas están como yo, pero si las que estén que lo hagan, que bailen, hay ya Radio Nacional el día domingo, bien música de antaño, ponen por su componita. Ray Pony, Ray Anthony, de Billy Boa, la orquesta, la gran orquesta, bailen con el Escojo, que sea. Y no hay que decir, mi amor, bailemos, díganle. O sea, la verdad que ese día, mientras Dios nos preste tiempo, es lograr sanamente. Exacto, lograr sanamente. Sí, eso no es delito, eso no es delito. Recuerden, si alguien quisiera mandarle una ayuda personalmente a Jaira, ¿a qué teléfono me le pueden llamar a Jaira? A alguien que, porque hay muchos, como yo estuve expresando la vez pasada, pues las ayudas, es mejor que se las hagan directamente a ellos, porque estén de seguridad de ella, mía. ¿A qué teléfono me le pueden llamar a Jaira, para que, si hay un suscriptor, dice Jaira, y a qué hora, principalmente, porque hay un problema. A veces me dicen, bueno, le hemos llamado, pero no nos contestan. Sí, correcto. Pero en las tardes no les va a contestar. Las tardes no les contestan. Porque ella dice a bailar y el teléfono lo deja embolsado. Sí, caballo. Primero, ¿a qué teléfono me le pueden llamar para, si hay un suscriptor, dice a Jaira, tome una ayuda? A 76, 40, 25, 10, es el mío. Le voy a dar el de mi hijo, porque, por cualquier cosa. ¿Cree que su hijo esté autorizado para que lo dé al aire, o solo el suyo? ¿Porque no vaya a ser que se moleste? No, 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 no. Ah, ok. Él está, él me ha dicho, porque como por el teléfono, para los magros. Lo importante, queridos suscriptores, porque en este caso, pues además, yo siempre, con las entregas de dinero, traté de ser muy transparente, yo agradezco la confianza que todos me han dado. Pero en este caso, pues, aprovechando que tengo a mi señora bonita acá, y a Jaira, ya ella, repita su teléfono nuevamente. Voy a repetir mi teléfono. 76, 40, 25, 10. Y si en caso no contesto, me le pueden llamar al número Marvin. Marvin es mi hijo. Sí. Pueden llamar al 21, al 2102, 5, 4, 63. Y ahí me dejan la razón. Perfecto. Porque como yo lo ando guardado aquí en el maletín, en lo que estoy bailando de una y media a seis, no lo saco. En la noche veo todas las llamadas que me llaman. Recordemos algo que ellos suscriptores, ella es una persona de 73 años. Su manera de ganarse la vida es a través del baile, y lo hacen muy excelentemente. Gracias por el apoyo. Yo voy a dejar acá en la pantalla abajo los números que haya repetido ahorita, o que nos ha dicho, por si usted quiere, pues, hacerle llegar una ayuda. Mi objetivo como youtubero a empezar a ayudar a las personas de la Plaza de Libertad fue eso, ayudar a Yajaira. Y a través de Yajaira esta ayuda se ramificó a muchas personas más. Yajaira, como última pregunta, antes de despedirnos. ¿Cómo siente usted que esté siendo el centro de atención de la Plaza de Libertad, siendo la bailarina principal, a través de usted se han bendecido otros señores? ¿Qué siente usted ante esto? Bueno, bueno, decirle, pues, de que me siento feliz porque hay gente que sí lo necesita. Lo necesita. Sí, hay gente que... No, ya no lo he invertido bien, desgraciadamente, a decirle la verdad, porque yo me doy cuenta, yo soy hija que me doy cuenta de todo. Y he visto que... Pero aún así usted se siente como feliz de que usted fue como que... Sí, la base, la base principal, la oveja mayor, la atención mayor para que les ayudara. Ayudar. Claro, como el combo que le dieron los aparatitos, que le han enseñado, le han dado zapatos, le dieron camisas, equipos de camisas, le dieron. Pero parece que el otro grupito se lo llevó, el que se dividió, se dividió en nosotros. Porque así lo habían decidido los prospectores. Sí, sí, sí. Pero entonces usted se contenta, mamá, que a través de usted, usted fue como... Mi objetivo fue ayudar a Yajaira, y he ayudado a Yajaira, he ayudado al combo, pero a través de Yajaira también se hicieron ayudar a otros señores de la tercera edad que lo necesitan. Y ahí está, ella dice que se siente feliz. Sí, porque... Recuerde que por lo poquito como ella me vi que me mandaron, me dice, vale, gracias a Dios le digo, cuide su dinero, le digo, porque 20, 30, 40, que sea, que nos da, que nos da. Y primeramente, ellos se exponen a muchas cosas, se exponen a muchas cosas, y mire, ellos no tienen necesidad de eso. Y por lo que usted, la humanidad, lo hacen. Gracias, Yajaira, por eso. Ahora, mándenmele un saludo de despedida a todos mis suscriptores de Canal de Valmore Padilla, por favor, que inspirase de ellos. Bueno, bueno, un beso y abrazo, sí, gracias a todos los suscriptores de Padilla. Gracias, gracias, que Dios me los bendiga y que los tenga con bien de saludo primero de hoy. Gracias, queridos suscriptores, por estar ahí siempre presente, y vamos a dar un video ahí de Yajaira Bailando, ¿ok? Nos vemos, hasta la próxima, nos vemos, adiós. Gracias. 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 Gracias.